Bueno gente, pues mira, voy a explicar un poco como he hecho la botonera, porque desde que salió en un vídeo que estaba dando una vuelta por ganar con el patinete, con el Xiaomi, muchos me preguntasteis por Telegram y por Youtube y demás que como lo había hecho para que con este botón podáis manejar el patinete y con este otro el móvil. Que bueno, como veis, si yo le doy aquí, se enciende, le doy una vez y se pone la luz, la doy y la quito, dejo pulsar y se apaga, vale, y si yo por ejemplo voy conduciendo con el cuenta kilómetros y le doy al rojo una vez, pues sigo conduciendo, si internet que tengo que tener el móvil, no veis, se me pone el reloj, porque normalmente cuando voy a algún sitio, pues el reloj que trae en el móvil es que casi no se ve, entonces lo suelo usar para esto, sobre todo, después le doy dos veces, sigo conduciendo y se me abre el cuenta kilómetros, después sigo conduciendo, le doy otra vez y venga, quiero ver el reloj, ahí va, también si tengo que mirar alguna rutilla o algo, pues le doy tres veces, y ahí se me pone el mapa, pues nada, después le doy dos y sigo con el cuenta kilómetros, ves, pues básicamente para eso es para lo que lo uso, que en verdad es una tontería, porque a la hora de la verdad se usa poquito, es más por optimizar un poco de no tener que parar a mirar el reloj, tal y cual, porque es que ya ves tú, vas de esto y tienes que estar todo el rato ahí fijándote y es mucho más cómodo, la verdad, tenerlo todo desde aquí. Bueno, pues vamos por partes, ¿cómo lo fui haciendo yo? Para empezar, yo tenía muy claro que quería un botón aquí para manejar el patinete, ¿por qué? Pues porque yo uso mucho de ahí en modo eco, cuando voy por carriles bici o por acera y tal, y después cuando me voy a meter en carretera, que necesito un poco más de caña, pues le doy aquí dos veces y ya está, y cambio automáticamente mientras estoy andando de modo eco a modo normal, y ya pillo más de los 30 y tal, y podéis entrar coches sin problema, que no es mi punto favorito, pero bueno, es bastante cómodo, o encender las luces, yo que sé, me voy a meter en carretera y quiero que me vean bien, le doy un toque y se me enciende la luz de atrás y ya está, perfecto, pues bueno, esto es bastante sencillo, esta botonera viene con un cable por aquí atrás, no sé si lo veis, que lo he pasado por aquí y lo he pillado aquí con una brida, y de aquí salen pues un montón de cablecillos más pequeños, dos por cada botón, excepto esto que ya de los intermitentes, que eso ya lo veremos más adelante, pues bien, los dos cables que van de este pulsador, pues lo paso por dentro, que aquí hay una goma que se quita, se mete por dentro de esto y se suelda a este botón central, entonces haces un puente para poder usar este y este, o sea, si tú le pones uno para poder manejarlo, este no se pierde igualmente, puede usar ambos, para esto voy a dejar en la descripción un vídeo de un canal de un tío que se llama K13, que lo explica bastante sencillico, y yo creo que con eso lo vais a poder poner sin problema, luego, el siguiente punto es este otro botón, desde hace tiempo yo ya pensé en que quería manejar el móvil desde aquí, empecé a darle vuelta a cómo podría hacerlo, y yo que sé, le di vuelta a temas de botoneras con bluetooth, para poder ir pasando al móvil de forma inalámbrica y tal, pero bueno, al final pensé que eso iba a ser un coñazo, porque necesitaba alimentación el botón y tal, así que intenté darle vueltas para ver cuál es la forma más simplona de poder mandar un pulso o una señal al móvil que el móvil hiciera cosas. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió? Pues que aquí todos los móviles, bueno, todos no, porque los modernos ya no lo traen, eso es otra cosa, que esto si no tenéis un móvil con mini jack, que es por aquí donde se meten los auriculares, no podía hacerlo. Entonces, ¿en qué caí? En que yo muchas veces, con unos auriculares de estos, te entras en un botoncito que tú le das y pasas de canción o la pausa o cosas así. Y a grandes rasgos, con esto, lo que estás haciendo es mandarle una señal al móvil y que el móvil haga algo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que 2 más 2, 4, vaya, se me ocurrió que si en vez de hacer que pasara de canción, el móvil hiciera otras cosas y que en vez de unos auriculares fuera un botón en un manillar, porque a grandes rasgos es exactamente lo mismo, pues era una forma súper sencilla de manejar el móvil desde un botón. Entonces, además, si lo veis, después necesitáis, eso sí, necesitáis un programa, hay muchos, por el Google Play, yo solo voy a recomendar de Google Play porque de iPhone no he mirado. Y yo el que uso es este, el M-Switch. Hay muchos más, pero este es el más completo que he visto y gratuito. Como veis, hay muchas opciones aquí y las primeras por defecto son las pulsaciones cortas, que si veis ahí hasta 9 opciones, creo que ahora mismo pone sin definidas. Pues esto funciona así, mira, conecta los auriculares al mini jack, a ver si atino, ahí. ¿No ves? Y ya lo ha reconocido. Y ahora yo quiero que con un pulso, aquí puedes hacer de todo, que te abra aplicaciones, actividades del Android, atajos, búsquedas en el móvil, búsquedas por voz, manda una señal de SOS, envías tu localización, yo que sé, aquí puedes hacer todo lo que te puedas imaginar. Vamos a hacer algo sencillo, yo que sé, que no abra una aplicación cuando le demos un pulso. Yo que sé, la he calculado ahora mismo. Con dos pulsos, que no abra el reloj. Y con tres pulsos, que no abra la grabadora de audio, yo que sé. Pues ahora si veis que tengo conectado el auricular, si le doy una vez, ahí está, se abre la calculadora. Si le doy dos veces, se abre el reloj. Y si le doy tres, ahí está, la grabadora de voz. Le vuelvo a dar dos, se abre el reloj, le doy una, calculadora, y así, pues ya está. Ya estamos manejando el móvil con un botón. Esto ya sería solo, pues ponerlo aquí, por así decirlo. El programa este es más completo. ¿Y por qué es bueno usar este programa? Porque, mira, si os fijáis, están las pulsaciones cortas y las pulsaciones largas. ¿Cuál es la cosa? Que, por así decirlo, hay dos tipos de botones. Lo que son botones al uso, que tú le das y se quedan en esa posición, le vuelve a dar y vuelven al estado normal. Y los que son pulsadores, que son como estos, que haces clic y con un muelle vuelve a saltar el botón. ¿No ves? No tienen una posición de on-off como otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas botoneras normalmente suelen venir con un pulsador que es este, el verde, y con un botón que es este, el rojo. Porque suele ir pensado para luces, de encender luces y se quedan encendidas, apagar luces y se apagan. Esto, al fin de cuentas, funciona exactamente igual, solo que uno tiene un muelle y otro no. Tú, cuando pulsa, estás enviando un pulso eléctrico porque estás cerrando un circuito. Y esto, cuando pulsa, se queda cerrado el circuito. No se cierra y se abre como con este. Este se queda cerrado hasta que lo quites. Entonces, exactamente lo mismo, solo que estos son pulsaciones cortas y este son pulsaciones largas. Entonces, tú te vienes aquí y no es lo ideal. Lo ideal es que compre una botonera con pulsador y no con botón. Pero bueno, yo, como tampoco lo uso para mucho, igualmente, pues, le he dejado el botón como si fueran pulsaciones largas. No sé si me he explicado bien. Entonces, ¿no ves? Aquí tengo que con una pulsación larga se me abra el reloj. Con dos, el cuenta kilómetros del patinete y con tres, los mapas. Después se puede configurar muchas cosas. El espacio en milisegundos entre repeticiones y demás. Eso ya es al gusto. Pues bien, una vez explicado la teoría de más o menos como se me ocurrió lo de hacer el botón este. Lo que hay que mirar es que estas cosas, si no lo sabéis, mira, estas cosas, aquí un pin, dos pines, tres pines y cuatro pines, esto dentro del móvil envía distinta información o recibe. Y están separados por esta especie de andelilla de plástico. Entonces, cada cosa sirve para algo distinto. Por ejemplo, un pin recibirá el audio, otro el micrófono, otro el botón, así. Entonces, tú cuando lo enchufas aquí dentro, el móvil y los auriculares se están intercambiando información y de cosas distintas por cada pin. Entonces, tenéis que tener cuidado, porque cuando compréis un minijack para soldarle la botonera, tiene que ser de estos, que tienen cuatro pines. Un, dos, tres y cuatro. ¿Por qué? Porque si os fijáis, hay otros como este, que solo tienen tres. Uno, dos y tres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no hay ningún pin para recibir pulsaciones de un botón. Aquí es simplemente el audio y poco más. Así que tenéis cuidado con eso, que con estos no servirían. Así que eso, que suelen vender estos minijacks especiales para soldarlos, que es justo lo que yo compré aquí. Esto se desataca y se sueldan aquí unos pines. Como es este, por ejemplo, que este lo arreglé yo hace ya muchos años. Que si tú lo deserroscas, ¿no ves? Viene especialmente para soldar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esto es un pin, esto es otro y esto es otro. Entonces, estas plaquetillas de metal de aquí abajo están conectadas con estas tres de arriba. O sea que una es una, otra es otra y otra es otra. Entonces, tenemos que averiguar de aquí qué pin es el que, en este otro de cuatro pines, cuál de los cuatro es para el botón y una vez que lo sepamos, reconocerlo aquí abajo y soldarle los dos cables que trae el botón y punto. Esa sería la teoría. Es bastante sencilla. Ahora bien, ¿cómo sabemos cuál de estos es? Pues muy sencillo. Solo nos hace falta un voltímetro. Que si, bueno, a grande riesgo seguro que van a ser en todos los mismos. Así que voy a probar yo a ver cuál es y cuando saquemos aquí cuál es, pues ya no hace falta que lo comprobéis vosotros. Normalmente todos los voltímetros tienen una opción para calcular la continuidad. Que en cada uno es distinto. Si no lo sabéis, pues mirad en internet o en las instrucciones. En el mío, ahí ya está comprobando continuidad. ¿Qué quiere decir? Que va a mandar un pulso eléctrico por donde tú lo pongas y si se encuentra con el otro extremo, pues va a pitar. Por ejemplo, ¿ves ese pitido? Eso es que hay continuidad. Por ejemplo, si tú mandas una, esto es metálico entero y es conductor. Entonces, si yo mando un pulso por aquí, va a bajar, va a subir y se va a encontrar con el otro punto. Entonces, si yo pongo aquí y aquí, ¿no ves? Eso quiere decir que aquí hay continuidad entre este pincho y este otro. Eso también funciona, por ejemplo, con un cable. Si yo pongo aquí y pongo aquí, ¿no ves? ¿Qué pita? Es porque hay continuidad entre esta punta y esta. Esto es bueno para saber si un cable está roto y tal, porque tiene que haber continuidad. O sea, la electricidad ha pasado por todo el cable hasta el otro punto y ha pitado porque hay. Pues bien, con esto podemos averiguar cuándo estás cerrando un circuito al darle al botón. Porque si tú pones los pines en cada uno y no suena, pero pulsa el botón y suena, es porque está cerrando el circuito. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Mira, primero hay que descartar que ahora mismo no estamos pulsando nada. Así que si los ponemos no deberían pitar. Si pitan es que esos no son. Este no es, este no es, este no es. Vale, pues vamos a probar con el primero. Lo ponemos en el primero y vamos pasando por otros pines. Vale, no ha pitado ninguno. Vale, el segundo y el tercero no pueden ser el botón. Ni el cuarto. Vale. Ha pitado en todos menos en los dos primeros. Entonces yo ya empiezo a sospechar que los dos primeros son para el botón. Entonces, si yo coloco los dos extremos. A ver cómo lo hago esto con una mano. Coloco los dos extremos. A ver, macho. Aquí no suena. Pulso el botón y suena. A ver. ¿Ves que cuando pulso el botón pita? Eso es que estoy cerrando el circuito. Entonces, ¿en qué acaba todo esto? Pues que estos dos pines son por donde se propaga el pulso del botón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comprar un mini jack y soldarle los dos cables del botón de aquí a estos dos pines. Y ya está. Eso lo enchufamos al móvil y usamos la aplicación del M-Swips para manejarlo. Y punto. Mira. Aquí tengo uno de los que os podéis comprar. ¿No ves? Que si os fijáis... ¿Dónde he dejado yo la de esta? Bueno, da igual. Si os fijáis, tiene uno, dos, tres y cuatro pines. Si lo desenroscamos, esto viene ya pensado para soldarse. Y como he dicho antes, tiene distintas plaquillas metálicas que cada una de estas está conectada con una de arriba. Entonces tenemos que encontrar cuál de estas son estas y estas. Pues volvemos a lo mismo. Enchufamos en una. Y pulsamos arriba. Vale. Pues mira, esta grande. A ver. Esta grande de aquí. Que estoy señalando con el negro. Es el primero. Así que aquí habría que soldar un cable del botón. Y ahora vamos a ver este. Ah, pues mira, la primera. Mira, y este de aquí, que si lo miras de frente al derecho, este es el segundo pin. Entonces, ¿en qué hemos quedado? Habría que soldarle un cable aquí y aquí. Y ya tendríamos... Uy... Este botón sale en dos cables, se sueldan aquí y aquí, y lo engancha. Y después, usando esa aplicación, pues ya podría manejarlo sin ningún problema. Mira, para que veáis lo que digo. Le enchufamos el mini jack. La reconoció. Ahora, vamos a usar dos cables de estos de cocodrilo. Y le vamos a enganchar uno aquí. Aquí, que era un pin de los seleccionados y otro aquí. Pues... Y ahora, le enganchamos a este botón. Ahí. Y ahí. Vale. Pues ya está. Esto imagínate que es un cable que está soldado. En los pines correctos. Pues ahora, si pulsamos, una vez, y se ve la calculadora dos veces, se ve el reloj, y tres veces, ya está, la grabadora. Entonces, funciona perfectamente, ya está. Lo único es que pones este botón en una botonera que te puedas comprar. En Aliexpress hay muchísimas por un par de urillos. Y los dos cables que salgan de ese botón, soldárselo... Uy, se me cayó. Soldárselo a este y a este. Que tienen que ser este pin y este. Y ya está. Esto lo podéis comprar en cualquier tienda de electrónica o por Aliexpress también. Mira, aquí os pongo un ejemplo. Que tengo yo aquí una suelta de otro proyectillo que tenía por ahí. Os vendrá así. ¿No ves? Y os vienen dos cables. Pues ya está. Le suelta a uno un pin y otro a otro. Y ya está. Entonces, esto lo pone aquí. Y esto es el mini jack. Le da ahí y lo empieza a manejar. ¿Qué es lo que puede pasar? Que la botonera tenga más botones. Pues de aquí saldrán muchos más cables. ¿Cómo comprobar qué cable es de este botón y qué cable es del otro y tal? Pues lo mismo. Si tú empiezas a coger cable. Pones... A ver cómo lo hago esto. Engancha un cable. Engancha otro. Y pulsa... Joder, macho. Y pulsa el botón. Debería pitar. Entonces ya sabes que estos dos cables forman parte de este botón. Y ya está. A grandes rasgos ya lo tiene. Como veis... Está pillado aquí el cable. Y salen... Tanto los cables de... De la botonera para los intermitentes. Que se los pondré en un futuro. Como el de manejar el patín. Y como el del este. Van hasta aquí. Dos de los cables. Que son del botón rojo. Los he soldado al mini jack. Otros dos. Que son del verde. Los he pasado por aquí dentro. Y los he soldado aquí. Y los otros de estos. Los tengo aquí dentro. Porque en un futuro. Estoy diseñando una pieza en 3D. De plástico transparente. Con esta forma. Pero un poquito más gorda. En que le voy a meter un LED. Aquí a este lado y a este. Y un cable por dentro. Que vaya hasta... Alimentación que hay aquí. Y esto. Para que mientras conduzco. Le doy para un lado. Y se encienda todo esto. Parpadeando. O le doy a otro. Y se encienda todo esto. Parpadeando. Y ya está. Esa es la idea. Que yo creo que cuando tenga eso. Tendré el patinete bastante completo. Porque entre las ruedas de 10. La super batería. Manejar el patinete desde aquí. Para cambiar el modo eco y demás. Manejar el móvil. Y intermitente. Yo creo que esto ya. Mejor que una moto. Pues nada. Espero no haber sido muy técnico. Ni muy lioso. Y demás. Y que si tenéis alguna duda. Pues que me lo digáis. Os dejaré un mapilla. De los pines que tenéis que soldar. En la descripción. Junto al vídeo. De cómo poner el verde este. Y yo creo que ya está todo. Pues nada. Ya me contaréis. Si tenéis alguna duda. Vale. ¡Bien! 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 Gracias.